Hoy en las cosas de Esther vamos a hablar acerca de un tema que bueno a muchísimas personas, seres queridos seguramente habremos vivido o a lo mejor estamos viviendo en una situación en la que ese ser al que tanto amamos se encuentra con esta enfermedad llamada cáncer. El día 19 de octubre es el día mundial contra el cáncer de mamá y hoy hemos querido que estén con nosotros a dos de sus representantes de una asociación que se llama nada más y nada menos que Asociación Canaria contra el Cáncer de Mamá Ginecológico y tenemos al otro lado del teléfono a su presidenta Marisa. Buenos días Marisa. Buenos días, es un gusto, un placer estar con ustedes. Encantada de saludarte, tú estás vía telefónica pero aquí en el estudio tenemos de manera presencial a dos soles tú y yo, a mi izquierda tengo a Macarena Romero, buenos días Macarena. Buenos días Esther. Buenos días, que es tu primera vez en radio, que estás nerviosa. Mi primera vez, un poquito. Estás nerviosa, tranquila que aquí no va a pasar nada. Y a una uruguaya, Rosana Pedreira, lo dije bien. Sí, perfecto. Rosana Pedreira que lleva ya aquí casi más de 10 años, ¿no? Sí, 18 años. 18 años y ambas os habéis unido junto a esta asociación tan encomiable. Marisa, cuéntanos esa labor tan inmensa que realizáis a través de esta asociación. Hombre, en primer lugar agradecerte a ti, a Radio Las Palmas y a Rosana y a Macarena porque son dos grandes pilares dentro de lo que es la Asociación Canaria de Cáncer de Mamá. En primer lugar, pues, es dar también las gracias a Jorge por la idea tan magnífica que ha tenido de ese taxi rosa, o sea, de ese taxi de sensibilización contra el diagnóstico. Sí, ellos estarán más adelante con nosotros. Ahora mismo tenemos en el estudio solamente a estas dos soles que vienen aquí con ese corazón a contarnos todo lo que se está trabajando allí en esta asociación. Sí, bueno, yo te puedo decir que esta asociación, pues, nació y creció conjuntamente con Marian Suárez, la hija de Adolfo Suárez. Hoy he estado leyendo la prensa y quizás hubo un pequeño fallo porque yo pedía que eran mujeres de 35 años y hiciesen la mamografía. Pero hay que resaltar que las de 35 años son las que tienen familiares directos como hermanas, tías, madres con cáncer de mamá, porque posiblemente este cáncer sea genético. No es que todo el mundo tenga que ir a los 35 y lo que estamos pidiendo es que a los 40 ya empiecen a hacer la mamografía y no esperar a los 50. Eso por un lado. Y que yo no tengo hermanas. Mi hermana era mi hermana, digamos, porque yo viví en Inglaterra con mi prima. Mis tíos me adoptaron para poder ir al colegio público y era mi hermanita pequeña, pero era mi prima. Y murió con 26 años a los seis días de casada. Eso también influyó para que yo decidiese y tomase la decisión de abrir esta asociación, porque realmente hay asociaciones con muchas patologías, pero no se le estaba dedicando el tiempo, la sensibilización, el cariño que precisaba una mujer con cáncer de mamá. ¿Hace cuántos años que estás con la asociación? En el año 2001. 2001. Lo presentamos luego en abril de 2002 en el Club de Prensa. Hubo que abrir las compuertas porque no cabía allí la gente. No era yo, digamos, la reina del Tamarán, como se dice aquí. Era Marian Suárez que vino conmigo a presentarla y fue un éxito tremendo porque era una persona muy humilde, muy cercana y muy cariñosa. Y ya te digo que en ese momento Nicolás Díaz Chico, que había iniciado también la inscripción del Instituto Canario de Investigación del Cáncer, no pudo entrar porque había gente hasta sentada en el suelo, en los pasillos, y me dejó una notita para vernos al día siguiente. Y al día siguiente, pues, nos tomamos un café, nos unimos y ahí surgió la idea de que trabajásemos juntos el Instituto de Investigación del Cáncer de Mamá y la asociación. Y hemos ido de la mano hasta ahora. Y nuestro proyecto es llegar a todo el mundo, no solo a las mujeres, sino a los hombres. La importancia de hacerse una revisión todos los años con un ginecólogo. ¿Y cuál es el procedimiento, Marisa, a la hora de esa primera quizás revisión? Has hablado de mujeres de 35 años, a lo mejor que nunca han ido a hacerse una revisión. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Hombre, lo importante es ir a su médico de cabecera, decir, yo tengo 25 años, pero en mi familia hay estos descendentes de cáncer de mamá. Por favor, desmíeme usted a donde se hace el cribado poblacional, que es el que hacen a partir de los 50 años, o a mi hospital de referencia, que bien puede ser el hospital insular, el materno o el negrín. Y Marisa, una pregunta que a muchísimas personas se les pasa por la cabeza. ¿Cuánto tiempo es esa espera de que te vea ese especialista? Bueno, yo te puedo decir que últimamente con la leña que hemos dado, si tú vas a tu médico de cabecera, si te desvían al centro de salud de prudencia o de mamá, lo tenemos porque tiene mucha lista. Pero yo lo que recomiendo a la gente es que vayan entonces a su hospital de referencia, vayan a atención al paciente y reclamen que se le hagan allí la mamografía. Y si no, que contacten con nosotros, que nosotros daremos los pasos necesarios para no tener que esperar. Porque una de las frases que yo siempre he usado es que el cáncer no tiene tiempo para esperar. El cáncer no tiene tiempo para esperar. Chicas, que tenemos aquí a las dos chicas que están calladitas, ¿qué opinan referente a lo que está contando? ¿Vuestra experiencia? ¿Qué ha sido con esta asociación? ¿Qué está haciendo? Cuéntame. Para mí la verdad que ha sido muy gratificante, en el sentido de que cuando a mí me diagnostican el cáncer, por llamarlo de alguna manera, me rescata la psicóloga de la asociación, justo en el materno. Y gracias a ese rescate, en el momento del diagnóstico, yo he sabido llevar mi enfermedad y actualmente la sigo llevando con total optimismo y con la interesa que la llevo. Intentando dibujar sonrisas donde pueden haber mis lágrimas. ¿Hace cuánto tiempo que te lo diagnosticaron? Fue en el 2015, en marzo del 2015. En marzo del 2015 me dicen que tengo metástasis. Entonces ahí empieza, digamos, lo fuerte. Me diagnostican en febrero un cáncer de ovario, que después resulta que en el momento de la cirugía se dan cuenta de que no es solo el ovario, sino también había hecho metástasis con útero, vesícula. ¿Y en ese momento estabas sola, acompañada? Estaba con mi marido, acababa de tener un niño en octubre, tengo un niño de siete, en ese momento de siete añitos y uno de tres meses. Y como el otro que dice, ese es arroz de agua fría. Entonces tiro para adelante, pero reconozco que el que me arropara justo al yo salir de la consulta, bueno, no salí ni siquiera a la calle. De una consulta pasé a otra. La psicóloga de la Asociación de Cáncer de Mames Ginecológicos, eso a mí me vino de fábula. Y ya después, pues, en agradecimiento, en como la palabra que queramos poner, pues, me implico y colaboro en lo que puedo, arrimando lombritos. Actualmente has comentado que todavía sigues padeciéndolo. Sí. ¿Y cómo te sientes ahora mismo? Pues, me siento un poco cansada porque siempre tienes ganas de que eso llegue al final, de que te den una buena noticia, de que vayas tú al médico y te digan, mira, pues, ya por fin, pero nada, está controlado. Son unas células que han salido en la vejiga de la orina, está controladito, pero bueno, que está ahí. Y eso requiere, pues, cada jueves ir a un tratamiento, pero, bueno. Antes de vivir esta experiencia, ¿qué recuerdas de ti? ¿De mí? ¿Ha sido un antes y un después? Totalmente. Yo era una persona con muchísimos complejos, era una persona muy insegura. Y, obviamente, como toda mujer, pues, mira su físico, cuida su físico. Era una persona que pesaba 60 kilos y después del cáncer, por X tratamientos, por X motivos, el cuerpo cambia, obviamente. Y he aprendido que tengo que aceptar el momento, vivir el día, el aquí. Y, entonces, ¿a qué le tengo que dar gracias al cáncer? Pues, a ser la persona que soy hoy. Soy sensible, obviamente, pero soy una persona alegre. Mis complejos ya los dejo en casa, salgo decidida a la calle. Y intento transmitir, pues, la alegría, que es lo único que puedes transmitir. Porque no doy, no compro con dinero, no visto las mejores prendas, pero sí doy lo que yo considero que tengo lo mejor de mí, que es la alegría. Marisa, ¿estás escuchando? Yo me estoy, yo estoy con los pelos de punta. Siempre que es un pilar importante dentro de la asociación, porque además ella ha traído también mucha humanidad. Porque sí que tengo que reconocer que hay mucha gente que viene, le damos a todo el mundo el mismo servicio, porque, fíjate lo que ha dicho Macarena, nuestra psicóloga está en la asociación, en el Hospital Materno Infantil, está en San Roque, está en el Negrín, en el Insular, para que cuando diagnostican, están en conjunto con los médicos, que yo tuve la suerte de ser secretaria de Dirección del Materno Insular y conozco a muchísimos médicos, entonces, pues, ese médico ya, conjuntamente con la Asociación de Cáncer de Mamas, hemos pactado que el día que va a diagnosticar, que va a decir a la persona el diagnóstico, esté la psicóloga para atenderla. Y la tenemos en todos los hospitales, incluso ahora hemos empezado a tenerla en el Hospital San Roque, porque ha creado un servicio de oncología de excelencia y nosotros lo que queremos es trabajar con buenos profesionales. Pero Maca es una persona muy especial para mí, para mi familia, y también otra de las cosas es que yo le diría, siempre lo digo, no marquen los tiempos, hay que tener una actitud positiva, hay que tener un control mental de decir, bueno, de esta saldo voy a salir. A mí me dieron dos años y medio de vida y llevo 24, pero yo agarré el toro por los cuernos y digo, bueno, yo sé al enemigo contra el que me voy a enfrentar, por lo menos sé quién es mi enemigo, no lo tengo de espalda, pues, contra eso, enfréntate y lucha. No marques tiempo porque tu vida no sabe si vas a salir a la calle y te va a pegar un coche, no sabe si te va a dar un icto, no sabe si te va a dar un infarto, o sea, que no pienses que el cáncer es el que te va a matar porque muchísima, muchísima gente muere por otras causas porque ahora hay unos tratamientos muy novedosos, hay grandes investigadores, hay lo que es ahora mismo el concepto de... Ahora vamos a esa parte que es tan interesante, pero yo también estoy... Es que, ¿sabes qué pasa? Que como tú no estás aquí ahora mismo y no le estás abriendo las caritas a las dos, a la hora de tú hablarme, Marisa, de Macarena, se me ha como un poquito, no sé, la noto un poco emocionada, un poco emocionada, está como, no sé, creo que el vínculo... Es que es así, tanto Macarena como Rosana, es que nosotros, a ver cómo me explico, nosotros lo primero que yo hablé con la gente que ha venido a trabajar a la asociación es, hay que dar cariño, lo primero que se hace una persona, porque hemos pasado por lo que hemos pasado, la junta directiva está compuesta por todas, por personas que han pasado por un cáncer, unas quieren decirlo, otras no quieren hablar del tema y es sorpetable. ¿Por qué hay personas, Marisa, o me gustaría que me contestara, perdóname por cortarte, me gustaría que me contestara Rosana, perdón, Rosana, porque has puesto como que... Hay personas, Rosana, que no le gustan, que sepan que tienen cáncer. Hay personas que no lo comentan, no lo hablan, no les gusta. ¿Por qué? No lo sé, depende de cada persona, supongo, cómo llevarlo, ¿no? Yo hice todo lo contrario. ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Cuál estás siendo? Acerca tú porque tengas el micro, por favor, porque no se te escucha. Bueno, yo fui diagnosticada hace un año. ¿Un añito? Sí. Me noté un bulto, fui al médico, me hicieron mamografía, eco, pero nunca pensé que fuera un cáncer, porque en mi caso no tengo antecedentes, no tengo una vida sana, no hay antecedentes de ningún tipo de cáncer. Entonces, pues yo decía, no, tiene que ser algo que no, pues sí, era. Y sinceramente... ¿Siempre te has preguntado por qué a mí? No. No, no, no me pregunté por qué a mí, por qué me pasó, no. Me pasó y lo acepté, creo, y lo he llevado como que en un resfrío. Y ha sido lo mejor para mí. Nunca dejé de hablarlo, siempre que me lo han preguntado, lo he hablado abiertamente y he explicado. Y si tienen dudas o me preguntan, porque es como yo digo, yo me he hecho un máster en medicina, porque yo no tenía ni idea de que habían diferentes tipos de tumores, ni nada, ¿no? Todo me he enterado a raíz de la enfermedad. Pero sí es verdad que yo soy de las personas que hablo y cuento y no tengo problema en decirlo. Y para mí creo que eso es una terapia, ¿sabes? De llevarlo con la mayor naturalidad del mundo. Más allá de que no es un resfrío, ¿vale? Pero bueno, yo digo así que es el resfrío que tengo y que lo tengo que curar. Y ahí voy, pasito a pasito, porque esto, como decía Macarena, que te cambia la vida. Antes hacías proyectos a... No, ahora no haces proyectos. Ahora vivís el momento, el día a día. Le restás importancia a cosas que antes tenían mucha importancia y hoy te das cuenta que no. ¿Cómo cuáles? ¿A qué cosas antes te dabas tanta importancia a tú? Por ejemplo, a lo económico. ¿Por qué? Ay, sí, porque ojalá que pueda tener dinero y comprarme tal cosa o irme de viaje. O, ¿sabes? El consumismo quizás que entramos todos. Y cuando te pasa esto, que sabes que no... Por más dinero que tengas en tu vida, la salud no se compra, ¿no? Entonces aprendes a valorar tu día a día, tu vida, tu familia, tus hijos. Y lo demás pasa a un plano más lejano. Me estás emocionando, porque es que hablas con una naturalidad, que es lo que es algo natural y que se puede superar. Y se está superando. Se está superando, Marisa. Se está superando. Y yo quiero que me digas, Marisa, para ir terminando, ¿qué avances ahora mismo hay referente a esta situación, a esta enfermedad? ¿Has comentado algo de unos avances médicos? Cuéntame. Sí, bueno, en principio déjame que felicite a mis dos compañeras, porque es lo que te decía antes. Esa unión, ese cariño, es lo que hay en la Asociación de Cáncer de Mama. Siempre le hemos dicho a todos nuestros, incluso a nuestros trabajadores, cuando llega una persona, como llegue, lo primero un abrazo, un cariño, respetar los silencios de las personas, porque muchas veces te vienen en un estado emocional que tienes que esperar que desahoguen, llorando, gritando, como sea. Y cuando terminen entonces ya las escuchas, o sea, respeta el silencio y después escuchas y luego hablas tú. Yo recuerdo una de las veces, llegó una persona en una circunstancia que me fui al piso alto, me encerré en una habitación con ella y le dije, venga, vamos a gritar, grita todo lo que quieras. Y estuvimos más de media hora gritando, las dos con la ventana abierta, hasta que ella se pudo relajar, pudo contar su experiencia y pudo integrarse. Desde aquí, aparte de lo que te voy a contar de los nuevos tratamientos, me gustaría a los hombres, que tenemos cáncer de hombres con cáncer de mama en la asociación, al igual que han salido del armario para decir, yo estoy aquí, yo soy gay, yo tengo mis derechos, hay que salir del armario del cáncer y decir, yo tengo cáncer, porque esa es la manera de sensibilizar también a los hombres que se hagan revisiones. Y primordialmente los hombres que van a hacer ejercicio físico, van a gimnasio y toman anabolizantes. Cuidado con eso, porque además la mama del hombre no tiene tanta densidad, está muy más pegada al pulmón. Y muchas veces cuando llegan a nosotros ya están en unos estadios que no debería ser solamente por sentirse hombres y creer que tener un cáncer de mama lo va a hacer menos hombres. No, eso no es así. Si tú tienes un cáncer de mama y tienes la valentía de pregonarlo, estás ayudando a más hombres y estás demostrando tu hombría, tu valentía y tu saber estar. Y por otra parte, pues bueno, antes solo había quimioterapia, radioterapia, ahora hay hormonoterapia, hay tipos de tratamiento según, como decía antes, no es un cáncer de mama. Hay varios tipos de cáncer de mama, está el ductal infiltrante, está el triple negativo, está el de lobulillar, etcétera, etcétera. Y hay cánceres, por ejemplo, que hay una medicación que ya se creó para los que tienen agentes receptores del ER2, que le llaman, pues le ponen una inyección. Y es como si dijésemos, ese tumor ya no crece más porque lo está cubriendo con una cáscara, con ese medicamento, que esa cáscara es tan dura que esas células de ahí no van a salir. Y ahora se está dando inmunoterapia en casos de mama triple negativo, que es el más agresivo y el que aparece en mujeres más jóvenes conjuntamente con inmunoterapia. O sea, están dando muchos resultados. Tenemos una compañera que tenía metástasis de hígado, de hueso y de pulmón y ahora mismo está en completa remisión. Ella hoy no ha podido estar porque tenía niños pequeños y no podía, pero también da una lección de fondo enorme tremenda. Y desde aquí pedir a la sociedad canaria en general, a los empresarios, a la administración pública. El doctor Nicolás Díaz Chico, un gran investigador que ha estado en Houston, ha estado en San Diego, con algas marinas de linaga, ha creado un producto, un fármaco que lo han probado ya con ratones, que cura el cáncer de mama triple negativo. Pero no hay el dinero suficiente para poder producir ese fármaco en mujeres y que la pruebe, digamos, el Servicio Nacional de Salud para poder empezar a implantarlo a las pacientes. Esperemos que, Marisa, eso se convierta en una realidad, que se encuentre esa solución, porque la vida, dentro de la vida de cada persona hay una cosa que nada lo puede matar, que es el amor. Marisa, de verdad que ganas de tenerte, te lo digo sinceramente, aquí con nosotros en persona. Ya se nos está terminando el tiempo. Me encantaría que finalizara cada una, cada una con una palabra, con una aspiración, porque los deseos no existen, existen aspiraciones. Así que quiero que cada una de ustedes, chicas, me diga qué aspiración tienen a día de hoy para hoy. La mía es la fuerza. Vamos a ir por orden. Vamos a empezar, si quieres, por Marisa. A ver, Marisa, cuéntame. La mía es la esperanza por la unión que tenemos ahora a tantas mujeres con cáncer de mama. Que en esa unión no haya nadie que la destroce, no haya nadie que las separe, porque juntas valemos más. Esperanza, que tiene mucho que ver con la salud. A ver, ¿qué nos dice Macarena? Para mí, fuerza. Fuerza. ¿Por qué? Pues, un poquito por lo mismo, porque la unión hace las fuerzas. Y cuando tú estás fuerte, estás en posición de alerta y puedes enfrentarte a cualquier cosa, que no cuando estás, digamos, sin fuerza, sin ánimo. Para mí, fuerza. Fortaleza, vaya. ¿Y? Disfrutar. ¿Disfrutar? Sí. Disfrutar esperanza y fuerza. ¿Por qué disfrutar? Porque tenemos que disfrutar siempre. Siempre que podamos disfrutar. Que creo que el disfrutar te lleva a ser feliz, a valorar, a ver un montón de cosas bonitas. ¿Creen que en el día a día las personas que ahora mismo no se encuentran, a lo mejor, atravesando ningún tipo de enfermedad de momento, porque todo, todo, a todo nos pasa cualquier cosa, están ahora mismo quizás ciegos, dicen que disfrutan, pero en realidad se meten en su cuerpo cosas que no deben? Sí. Convencida, lo dices convencida. Sí, sí, porque quizás a veces veo en otras personas, ¿no?, que viven el día trabajando, porque tienen un negocio, están al cien por cien, y los días y la vida se te va. Y se te va la vida, ¿y qué hiciste? Trabajaste, tus nenes crecieron, no disfrutaste. Entonces creo que... Esas son las palabras que se miran como que hay complicidad en lo que dicen, saben de lo que estás hablando. Sí. Nos entendemos. ¿Se han arrepentido alguna de ustedes de alguna cosa que hayan hecho antes? Entonces, ¿habéis sentido que habéis perdido a lo mejor quizás el tiempo anteriormente con otras cosas que no merecían la pena? Eso sí. Como por ejemplo intentar contentar a todo el mundo, que eso es súper difícil. Y intentar eso, eso, yo para mí, antes del cáncer, que intentaba hacer eso por guardar quizás mis complejos, me doy cuenta que eso fue una pérdida de tiempo tremenda. Por eso lo que te decía al principio, vivir ahora. Vivir ahora. Marisa, Rosana, Macarena, tres mujeres que, no sé, ahora mismo tengo en la mente el animal que es el león. Sois tres leonas con un corazón inmenso, de verdad. Y espero que esta entrevista la esté escuchando ahora mismo a estas personas que actualmente viven ciegas, cegadas, aunque no piensen que no tienen nada, la peor enfermedad quizás es estar muerto cuando está vivo. Sí. Así que de verdad que gracias por lanzar este mensaje en esta mañana de domingo. Y les espero a las tres también nuevamente aquí y apoyándoles a cualquier proyecto que necesiten, cuentan con este al amanecer sin lugar a dudas. Muchísimas gracias a ti, Reina. Gracias, Marisa. Un abrazo, princesa. Muchísimas gracias, Estela. Estaré con ustedes. Felicito a mis compañeras. Han sido encomiables. O sea, la entrevista me ha gustado muchísimo. Estoy orgullosa de ella. Y yo iré, por supuesto, en cuanto pueda caminar, pero con una condición, que Rosana y Maca estén conmigo. Hecho. Mira, las tres reyes magas. Las tres reyes magas. Aquí sacamos titulares a todos. Las tres reyes magas. Un abrazo fuerte, fuerte. Un abrazo. Muchísimas gracias. A través de las buenas ondas. Gracias a ti, Viri. Un abrazo a todas. Gracias. Un abrazo. Gracias.